¡Chicos! ¡Bienvenidos al final de Leyendas Pokémon Arceus! He estado viciando bastante en los últimos 2-3 días y tengo la Pokédex completa. Todos los Pokémon y además todos en Progreso X, porque no los necesitas en Progreso X para enfrentarte a Arceus o para encontrar a Arceus. Pero sí, yo los tengo todos en Progreso X. Todos los Pokémon, chicos, los tengo aquí registrados en la Pokédex. Vamos a hacerle así una pasadita rápida y solo nos queda el 238, que es Arceus. ¿Por qué Arceus es el 238? La verdad que no lo sé. Es que estos son míticos. Es que en la Pokédex si no aparecen estos después de Arceus. Bueno, voy a enseñaros todo, porque es que es espectacular, de verdad. Me encanta, tío. Es maravilloso. Lo que he conseguido es espectacular. Mira, todas las cajas del PC, chicos. Completas. Completas. ¿Vale? Completas. Estamos ordenados por el número de Pokédex. Incluso, por ejemplo, los Pokémon que tienen diversas formas, como Urmi o Warmadam, los tenemos aquí puestos. Y esto, de verdad, es como, tío, he completado el juego al 100%. He completado el juego al 100%. Y Pogdon con su forma macho y hembra, que tiene diferencia de... Tiene mucha diferencia. Hay otros Pokémon que tienen diferencias. Nissel tiene diferencia del macho o la hembra, pero, tío, esto es una diferencia visual bastante clara, ¿no? La de Hippopotas y la de Yppogdon. Bueno, chicos, toda la Pokédex completa. Esto es un trabajo largo. Es un trabajo largo y que ha sido muy gratificante, ¿no? Ha sido como... Gratificante, perdón. Ha sido... Ha sido... Es que cuando lo he terminado he dicho, tío, por fin. Por fin, lo tenemos. Bueno, aquí todos los Unoms, incluso, ¿no? Los 28 Unoms. Los tenemos aquí atrapados a todos. No sé, tío, por aquí, ¿qué? Pues el Emponeon, que si el Arcanine, que si el no sé qué. Que si el Garchon, que no tenía ninguno. Me falta la forma de Rotom. Vale, me falta la forma de Rotom. No hay ninguna tarea en la Pokédex. Creo que no hay... Igual sería una tarea en Pokédex para Rotom para todas sus formas. Pero no es indispensable para completar la Pokédex. De todas formas, sería cuestión de ir a la casa, ¿no? De nuestro personaje, a la habitación, ¿no? A la casa esa donde vive. Y cambiar las formas de Rotom con las máquinas que le compramos al... Al de la compañía Gingo. Pero bueno, chicos, aquí están todos. A partir de aquí ya veis que empiezan los legendarios. El trío del lago, el atrap de Yigigas Cresselia. El trío de la nube, más, en Amorus. Dialga Palkia en sus formas, orígenes. Giratina. Y por aquí vemos a Fion, Manafee, Seiming y Darkrai. Bueno, pues esto es lo que tenemos. En el equipo llevaba el Mamoswine, ¿vale? Para no dejar los huecos vacíos. Vale, pero vamos a ponernos a Typlosion. Y bueno, espérate. No os he enseñado. También he estado aquí. He conseguido un Snitcher normal. De hecho, he conseguido... Creo que eran tres Snitcher normal. Aquí están los Fion que me sobran. Vale, el Bullpix a Lola, por supuesto. Que podría evolucionarlo en Ninetales. Pero bueno, de igual. No es un poco más de este juego. Y después aquí tenemos los Snitcher. Aquí tenemos los Snitcher que he conseguido. Que este era el Sine, aunque lo he evolucionado en Mamoswine. Vamos a ponernos el equipo para enfrentarnos a Arceus. Bueno, no sé si enfrentarnos a Arceus. Sí, encontrarlo. Encontrarlo seguro. Voy a ponerme como equipo. Yo creo que esto es un equipo que representa el juego, ¿no? Los tres iniciales. Y los tres legendarios. Y los tres legendarios principales, quiero decir, evidentemente. Dialga y Palky en sus formas orígenes. Y Giratina también en su forma origen. Chicos. Bueno, no hay nada que hablar con el Profesor Lavender. Bueno, cuando completé la época de ese Profesor Lavender me dijo que ya podía ir a por Arceus. Que no sé qué. Bueno. No me dice que puede ir a por Arceus, pero sí me dice... Oye, vete a la cima del Monte Corona. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, chicos. Vamos a ir al Templo de Sino. A la cima del Monte Corona. Y vamos a encontrarnos... Si el Lefty Bayer me deja. Uy, espérate. Igual hay que comprar... No, no voy a comprar nada porque estoy cogiendo bastantes recursos. Ahora fabrico Ultra Balls. Ahora fabrico Ultra Balls. No, no, no. No es problema. No es problema. Chicos. Pues... Se viene el final del juego. Se viene el final del juego. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Quítame el guardado automático, anda. Que creo que lo tengo puesto... Aquí. Ah, no. A mí me ha dado la sensación de que alguna vez he ido a guardar y ya estaba guardado. O yo me he despistado y había guardado y no me había dado cuenta o... O estaba el guardado automático y ahí dice que no. Bueno, ahí tenemos el templo. Bueno, tampoco hace falta... Creo que guardar la partida aquí abajo. Vamos a subir a pie. Vamos a subir a pie. Con la ventisca. Chicos. Al templo de Sino. Para ver el final. De leyendas. Pokémon Arceus. Vamos a ponernos... Vale. Creación. Creación. Vamos a hacer... 15 Ultra Balls puedo hacer. Bueno, 15 más las 9 que llevo. Y después podemos hacer... Ya sé, vamos a hacer 10 Ultra Balls. Vale. Vamos preparados. Sí, vamos preparadísimos. Van todos en su forma origen. De hecho aquí lo podéis ver al Dialga. No lo habíamos visto en su forma origen. Hostia, es feísimo. Yo lo he visto porque para subir su Pokédex he tenido que combatir con él. Es feísimo. Hola, buenas tardes. Bueno, Dialga, Palkia y Giratina. Jotito, Jotito para... Jotito miniatura. Jotito miniatura. Dialga, Palkia y Giratina en forma origen. Bueno, vámonos, anda. Os puedo recoger. Y por aquí los tres iniciales. Eplosión. Decidió ahí. Y Samurot. Chicos, estamos listos para irnos a por Arceus. Vamos a guardar la partida. Que no quiero liaditas. 71 horas, eh. 71 horas. Me ha llevado mucho esfuerzo, eh. Mucho tiempo. Me ha llevado también esperar muchas veces las distorsiones temporales. Me ha llevado también buscar una hora a Munchlax. A que apareciese Munchlax. Me ha llevado muchas cosas. Voy a guardar la partida aquí. Si puedo guardar aquí delante, mejor que allá atrás. Me ha llevado muchas horas. Mucho tiempo. Pero hemos completado la Pokédex de leyendas Pokémon Arceus. Los 241 Pokémon. Atrapados. No soy rango 10. Me da igual. Vamos a por Arceus. La flauta azul ha emitido un sonido. ¿Quieres tocarla? Sí. Ojo que se viene, chicos. Toquese la flauta azul. Buah, la música, la música. Pelos de punta, eh. Hostia, chicos, pelos de punta, eh. La aventura acaba aquí. 44 episodios que no han sido. Las escaleras al cielo. ¿Pero qué es esto? Han aparecido unas escaleras. Vamos a conocer la verdad. ¿Por qué nuestro personaje ha llegado aquí? ¿Qué pretendía Arceus? ¿Por qué nos mandó aquí? Al principio del todo. Recordemos la historia. Este personaje estaba en su cama, con su móvil. Y apareció de repente aquí. En el pasado, en Hisui. ¿Para qué? ¿Para salvar al mundo? No lo sabemos. ¿Esto qué es? ¿Esto es el final, chicos? ¡Esto es el final! ¿Dónde estamos? Esta parece la sala de las ruinas Toyo. Que aparecían en Head Goal y SoulSilver, ¿no? En el evento de Arceus. ¡Oh! ¡Chicos! ¡El dios! ¡El dios! ¡De los Pokémon! ¡El gran Sino! ¿Qué dirían? ¡Arceus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiere combatir a Arceus! ¡Oh! ¡La música, la música, la música! ¡La música, la música! ¡Hostias! ¿Qué hay que combatir con él? ¡Calmasfera! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Venga, lo que se te transporta! Vale, vale. ¡Hostias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No esperaba yo esto, eh! ¡No esperaba yo esto, eh! ¡Hostias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me destroza! ¡Me destroza! ¿Vale? ¡Tú, no le bajo nada, eh! ¡No le bajo nada a la vida, eh! Vale, también es verdad que, aunque no le esté bajando casi nada a la vida No, no es esto lo más difícil, eh ¡Hostias! ¡Venga! ¡Por bocas! ¡Por bocas! ¿No es esto lo más difícil? ¡Pum! ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Vale, 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 vale Era, era, era momento de atacarle, era momento de atacarle Y yo no lo estaba aprovechando Vale Está al 75 ¿Con qué vamos? Vamos con un lanzallamas Sí, ¿no? Estamos a 89 Hostias, ¿cómo aguantar Zeus, chaval? Paranormal Vale Aguantamos más o menos Ob mental Ah, que me hace dos ataques seguidos Ah, espérate que me hace dos ataques seguidos Eh... ¡Puah! Si le hago estilo rápido, le hago dos seguidas Voy a hacerlo Vale, no le quito ni la mitad de la vida ¿No lo quemas? No, no lo quemo Vale, ya otro estilo rápido no va a valer para nada No le voy a hacer uno fuerte porque si no me voy a atacar doble De hecho puede que me ataque doble Incluso sin hacer yo el fuerte Efectivamente me ataque dos veces ¿Por qué? No lo sé Si veis lo de los turnos No tenía por qué atacarme dos veces Si le hago el estilo rápido A la próxima le voy a atacar dos veces Pero si le hago uno fuerte igual lo mato Si le hago uno fuerte igual lo mato Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí ¡Oh, triplesión! ¡Me ha visto plesión! ¡Oh! Y no se quema No se quema No se quema Me lo va a matar 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 Vale, necesito un poco más fuerte Bueno, no creo que me haga falta un poco más fuerte Porque me han atacado dos veces seguidas Me toca a mí atacar, vamos Seguro, cien por cien Eh... Cien por cien Vamos a ir con... Giratina, por ejemplo Giratina, que fantasma, ¿no? Eh, giratina Eh, giratina Eh... El... El... El dios de la antimateria, ¿no? Giratina El dios del mundo de distorsión En el que vive Vale, espérate Porque aquí... A mí, ¿qué pasa? No se me va a recuperar la vida en ningún momento No, no se me va a recuperar la vida en ningún momento Estaría bien que durante el combate Yo creo que a mi personaje Se le podría haber recuperado la vida Perfectamente Te has quedado fuera de juego ¿Me vas a hacer repetir? Quiero volver a intentarlo Voy a conservar el progreso, eh Voy a conservarlo, eh Voy a conservarlo No, 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 no Conservo, conservo el progreso Que no voy a volver a empezar de cero Ya lo que le he quitado Se lo he quitado Porque es que si no Aquí voy a estar media vida Joder, y es que la mínima Es que te mata de tres golpes Te da uno Al segundo te deja en rojo Al tercero estás KO Y bueno, te está tirando ataques así Y estamos viendo lo que aguanta Arceus Ahí está Es que no llegaba Ese ataque no entiendo No entiendo cómo me defiendo De ese ataque No me entiendo ¡Hostias! Venga, ya No me ha dado tiempo Le he ido a dar Le he ido a dar Y no he podido darle Le he ido a dar Y ha ido tarde No, no, no Esto qué es, tío Esto qué es, tío Esto qué es Nada, conservo, conservo Que sí, que sí, que sí Sí, 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 sí Que sí, que conservo el progreso Que conservo el progreso Que no voy a empezar de cero Que no voy a empezar de cero Pero ni de coña Ni de coña, chaval Ni de coña Porque estoy viendo que esto es bastante complicado Estoy viendo que esto es bastante complicado Pero yo, bueno Yo ya esto es alturas de la vida Yo lo he dicho muchas veces Yo ya no estoy para No, no, no No juego para el competitivo No juego para el competitivo Ni para demostrar que soy el mejor del mundo No juego para Pasármelo bien Que por cierto Bueno, conservar el progreso Es quitarle una barra, ¿no? Porque Uf Mira, mira cómo me viene Mira cómo me viene de reojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Joder Me he movido antes de tiempo, tío ¿Vale? Vamos Uf Ya se me da Vale, a punto de bajarle la segunda A punto de bajarle la segunda Cuidado 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 Joder Lo bueno es que todo el tiempo que estás en el suelo No te hacen daño Porque si no ya sería Ya eso sí que sería una locura Muerte, muerte Joder, tío Tío, es que si esquivas antes de tiempo Si esquivas antes de tiempo Estás fuerísima Joder Ya no me lo he visto venir, tío Lo que no entiendo es por qué no me ha dado la oportunidad de combatir desde antes Si mira todo lo que le he quitado Lo más normal es que me hubiese dado la oportunidad de combatir, ¿no? Uf Casi me ha matado Vale Uf Déjame atacarte ya Vale, ahora, ahora, ahora Creo que eso me ha matado, ¿eh? Creo que eso me ha matado, ¿eh? Creo que eso me ha matado, ¿eh? Vale Uf Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale, simplemente hay que vencer a Arceus Que no es poca cosa, ¿no? Es Arceus Pero lo he vencido antes Uf Madre mía, que combate, chaval Que combate contra Arceus, tío Wow Wow Estilo rápido, ¿qué me va a hacer? Sigo sin entender Fijaos, fijaos en los turnos Tres veces ¿Me ha atacado tres veces? ¿Me ha atacado tres veces? Pero vosotros veis que me ha atacado una, ¿no? Vosotros veis que es uno, 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 ¿no? Porque me ha atacado dos Y ya no solo me ha atacado dos Sino que me ha atacado dos Me hace un estilo rápido Y me ha atacado tres Pues espérate Te voy a meter en un estilo fuerte ¿Qué me vas a atacar cuatro veces? A ver, si me va a atacar dos veces igual Pues le meto un estilo fuerte Y por lo menos le pego una hostia buena A ver cuántas veces golpea Una Dos Y tres Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo de verdad no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo, ¿eh? No, no lo entiendo No lo entiendo Me parece que Me parece que el sistema de combate Es lo peor del juego De lejos Bueno, los gráficos no son buenos Pero Los gráficos no te afectan a la jugabilidad ¿Vale? Bueno, ves cosas peor Bueno Pero Creo que el sistema de combate Es lo peor que tiene el juego Creo que es lo peor que tiene el juego Sí, sin duda lo pienso, ¿eh? Sin duda lo pienso El sistema de combate me parece Lo peor que tiene el juego Vale ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tranquilo Chicos, hemos vencido a Zeus Te hace comprobar que habéis cumplido con vuestro cometido de hallar a todos los Pokémon Hablar Zeus Que ellos sin quebrantable devoción verán sus metas siempre cumplidas Vuestra gesta no es sino una prueba fehaciente de ello Azañas que trascienden espacio y tiempo A la altura de aquellas del héroe de antaño Tiene gozo ser testigo nuevamente de tal hazaña Más allá del tiempo y el espacio ¿El héroe de antaño? ¿Quién es el héroe de antaño? ¿Qué pasa? ¿Que ya ha habido alguien que ha hecho esto antes que nosotros? Bueno Insiste en lo demás allá del tiempo y el espacio Fue una decisión certera la de traeros a este mundo ¿Me vas a explicar por qué? A partir de ahora tanto vos Como el mundo en el que existís Contaréis con mi bendición Es por ello que os hago entrega de una parte de mi ser Deseo que me llevéis siempre cerca de vos y me mostréis como es el mundo que camináis He entregado la tabla legendaria Tabla de piedra imbuida de la energía de la creación Permite a cierto Pokémon obtener el poder de cualquier tipo Arceus Vale, pero según es amigo ¿Dónde estamos exactamente? Porque se ve la luna ahí arriba ¿Estamos en la estratosfera? ¿Estamos o qué? No lo sé, pero no entiendo ¿Me ha dado la tabla legendaria? Arceus, nivel 75 Tu móvil Arceus está reaccionando Puedo combatir de nuevo No, no, gracias Vale, puedo repetir el combate con Arceus Pero tengo Arceus en el equipo entonces No me he enterado Vengamos a hablar con el profesor Bueno, con el profesor Vamos a hablar aquí Arceus, ¿no? Sí Chicos Arceus es nuestro ¿Qué tallero tiene? Vamos a quitar la llenatina, chicos Y Arceus es nuestro Eh... Vale Hola Hablar Ah, no me habla Pensaba que yo iba a hablar, que me iba a decir algo Eh... como Arceus habla Pues... Chicos, con esto son 242 De 242 Está esto más que completo Ha recibido la gracia de Arceus ¿Cómo? Ah, que no tiene tareas esto Iba a irme a combatir con Arceus, pero no tiene tareas esto Sí, venga a informarme de tus avances De mis avances No me dicen nada de Arceus Nivel de progreso perfecto Bueno, 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 bueno Perfecto Ah, que hay otro nivel Vale, que están los completados y están los perfectos Vale, que los perfectos entiendo que es Pues todas las tareas, ¿no? Todas las tareas a tope Ojo, ojo que con Tape Loser No lo llevamos nada mal, eh Ojo que no lo llevamos nada mal Eh... Vale, pero Arceus solo tiene esta tarea Vale, Arceus está perfecto Que hablando de perfectos Uno aún en principio también lo debo tener perfecto No me dicen nada la venderte de Arceus Oh, oh Ahora sí que sí La poquete está completada al 100% Sabía que podía contar contigo No puede ser El sueño de mi carrera científica Se acaba de hacer realidad Además podría agradecértelo lo suficiente, José Ángel Esto hay que anunciarlo a bombo y platillo A bombo No, a bombo y platillo No, la vender Nunca me ha hecho gracia el humor de la vender Que se entere todo el mundo Pásate por mi despacho cuando te venga bien Eh... Voy a pasarme cosas al despacho Me viene bien ahora, supongo Me acabo de pasar el juego, ¿sabes? No tengo muchos más objetivos ya De hecho... No, es que lo hemos completado absolutamente todo, tío Todo Todo, todo, todo completa Todo completado Oye, ¿tú tienes cositas aquí del roto? Una piedra resplandeciente Dámela Dámela Una piedra, tío O vale El despacho de la vender Vamos a ir al despacho de la vender A ver qué nos cuenta Me dan algo, tío Yo quiero un diploma, ¿no? Típico diploma de... Oye, has completado la Pokédex ¡Wow! Espectacular Eres un crack Una fiera Quiero lo típico, ¿no? No hay nada Por fin ha llegado Tengo algo que anunciar Ojo No, música triste, no No, no, no Que me emociono Música triste, no Música emotiva Gracias a todos por venir Escuchadme con atención, por favor Como bien sabéis El objetivo de la división de investigación Y mi más grande sueño Era elaborar una Pokédex Por fin tengo el placer De anunciar que... La hemos completado Corrijo La he completado ¿De verdad? De verdad Y todo ha sido gracias A los inmensos esfuerzos De José Ángel Empezando por su lucha Contra Cleavor El señor de los bosques Y terminando por sus reyertas Con Dialga y Palkia En Monte Corona Se joven ha arriesgado su vida En innumerables ocasiones Por el bien de la investigación Todo ello ha dado como fruto Lo encomiable Y logro de haber completado La Pokédex Hmm José Ángel A pesar de ser un forestero Caído del cielo Te debemos mucho Desconozco si todo lo que has hecho Por la vida Ha sido motivado por tu curiosidad Por tu amabilidad Mas creo que eso ya no importa Lo que es innegable Es que nos ha sido De gran ayuda a todos Estamos en eterna deuda contigo Tu vez ha llegado la hora De que abandone mi puesto actual Y me dedica al estudio De los Pokémon Bajo la tutela del profesor Oh Wow Referencia al profesor Serval Selena No se me ocurre mejor sucesora Para mí que usted Hostia Es claro Sucesora del equipo galaxia La Antepasado de Helio Te congratulo Acepta este amuleto iris Oh yes Para aumentar probabilidades De Sainis Ya veré si hago caza de Saini o no Porque le he metido mucha caña al juego Y tengo el Horizon pendiente Tengo el Horizon pendiente De hecho le he dado mucha caña a este juego Los dos últimos días Para dejarme Dejarme vía libre al Horizon Que ya ha salido Y no lo estoy No lo estoy reventando al Horizon Todavía Misterios al boleto O brillante Comenta la probabilidad De encontrar Pokémon Vario color Voy a preparar unos fumiñoles Especiales Para celebrar la ocasión Todos los disfrutores La mañana siguiente Un buen banquete Para celebrar La gran hazaña Logradas por la división De investigación Podría haber puesto una foto O algo Como hicieron en el final del juego Podría haber echado así Un detallito No les costaba nada Con el clan Perna El clan Diamante Por aquí también No les costaba nada Al día siguiente Me alegro mucho De ver a todos tan contentos Ah no, no Me alegro no Me alegro Me alegro El pasado Me alegro mucho Ver a todos tan contentos Cerebrando anoche Pero yo creo que todavía Nos queda mucho Por investigar Acerca de los Pokémon No, no te creas No te creas Por mi parte Voy a dedicarme A estudiar más Acerca de la creación De objetos Nos vemos por la villa ¿Vale? Chicos, pues He acabado Oficialmente No tengo Ningún objetivo He completado el juego Dos toques Dos toques Por favor Por favor Esos FPS Por favor Gracias Uf Uf Me estaba doliendo Me estaba doliendo ¿Vale? Me estaba doliendo Chicos, pues a ver Opinión del juego Eh, buf Algún día haré un tier list De todos los juegos de Pokémon Pero este Mínimo, mínimo, mínimo Top 3 Es que tirando muy arriba Es que tirando muy arriba No sé si es el mejor juego De la historia de Pokémon No sé si es el mejor juego De la historia de Pokémon Opinión del juego Me parece Me ha parecido espectacular Yo creo que más o menos Lo habéis ido viendo Que ha seguido la serie Pues más o menos sabe Sabéis la opinión que tengo del juego Me ha parecido espectacular Evidentemente gráficos No vamos a comentar los gráficos Tío, ¿por qué me han destacado Por los gráficos? ¿De verdad que son mejorables? Bueno, sí, claro Son mejorables, tío Pero bueno Lo que hay La historia Me ha parecido espectacular Es verdad que Arceus No nos ha dicho Por qué nos trajo aquí Bueno A ver Entiendo que nos trajo aquí Para intentar solucionar El problema que había generado Volus con Giratina ¿No? Volus nos contó Que había formado Esta con Giratina Para intentar encontrar Arceus Y no sé qué Que al final Nosotros hemos evitado La que había formado Volus con Giratina Con la fisura espaciotemporal Alterando a Dialga y a Palkia Y a los Pokémon señoreales Entiendo que hacer Nos trajo aquí Para solucionar ese problema No nos lo ha dicho Pero entiendo yo Que es por eso Espectacular, tío Espectacular Hay cosas que Bueno Que no me gustan del juego Pero bueno Esto ya son cosas Que van a convivir Con nosotros en Pokémon Como son las formas Nuevas de Dialga y Palkia Me gusta más Palkia, eh A ver, Palkia Digamos que es Palkia Con un rollo Arceus, ¿no? Fijaos Es un rollo Arceus, ¿no? Así como de caballo, ¿no? Es un rollo Arceus Lo que pasa es A Dialga Claro, es que El diseño de Dialga Es diferente Del de Palkia El de Palkia Tiene ahí las perlas Estas en los En los hombros Digamos Dialga tiene eso ahí El diamante en el pecho Claro, es que Es diferente Pero tiene el toque este No tiene el toque este De asemejarse a Arceus, ¿no? Pero bueno, chicos ¿Qué os digo? Me ha parecido espectacular Me ha parecido espectacular La historia del juego El hecho de De que muchos de los personajes Sean antepasados ¿No? De personajes que conocemos De la historia de Pokémon Y además de todas las generaciones No solo de Sino ¿No? Hemos visto personajes De Teselia Hemos visto De Kalos Hemos visto De Alola Incluso, ¿no? Porque ¿Cómo se llama la chica esta? La chica del Braviary esta Tenía un toque a Ela ¿No? De 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 Alola Ya, me ha parecido Me ha parecido muy bueno Muy bueno Muy bueno Mejor juego que he jugado De Pokémon en la historia Probablemente, tío Es que el hecho de De ir por ahí, tío Y ponerte a atacar a un Pokémon Que el Pokémon te ataque Que te mate Que no sé qué Los combates contra los señoriales Al principio, bien Los últimos Me han costado Me han costado bastante El de Electro Fue una locura El de Electro me parecía una locura Y este de Arceus Pues me ha reventado Yo creo que lo podría haber hecho mejor Pero me ha reventado No sé qué os digo, tío El hecho de De elegir la evolución del Pokémon Cuando tú quieras, ¿no? Desde aquí es el menú Me parece algo espectacular Un objeto Para evolucionar al Pokémon Por intercambio Que espero que sea un objeto Que ya Quede permanente En la saga Pokémon Bueno Espero que no sea un objeto Solo de este juego Sino que ya lo mantengamos Por siempre aquí En próximas generaciones Formas y sui Muy guapas, tío Muy guapa la forma de sui Bueno Algunos me gustan más Otras menos El Typlosion me mola Este Typlosion tipo fantasma El Samurut El Samurut es muy pequeño Eso es lo primero Pero está guapo también El de Samurut El de Ziduai Bueno, todas las que hay, ¿no? Que os voy a contar Todas las que hemos visto A lo largo del juego No sé Me parece muy bueno, tío Es que me parece muy bueno, tío Me parece muy bueno, tío Me parece muy bueno Posibles mejoras Hombre, gráficamente El juego puede mejorar Tenía algunos fallos Si por ejemplo De estar tirando Nosotros una 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 ball desde aquí Y estar apuntando Claramente bien Y que de repente Te chocase en un En un quicio, ¿no? Cosa que no tenía mucho sentido Bueno, o si tiene sentido Según el lanzamiento, ¿no? O sea, tío, pero si Si lanzas así de frente Mira, si lanzas así de frente Como está el personaje ahora mismo Eso tiene que pasar Y no pasa Bueno Tiene algunos fallitos Tiene algunos fallitos El juego, pero nada En general es espectacular, tío Es que es espectacular Es que es espectacular, tío Le he pegado un vicio tremendo Ya lo habéis visto Le he echado 70 horas, eh Le he echado 71 horas 71 horas le he echado al juego 71 horas le he echado al juego, tío Para completarlo al 100% ¿Vale a ser más contenido? En principio no En principio no Nos hemos pasado la historia Y no hay más Es que no hay más No sé, igual algún día Me apetece hacer directo Intentando conseguir algún shiny Bueno, la mecánica de los Pokémon Alpha Me parece una mecánica muy acertada Pokémon que son agresivos Que te van a atacar Independientemente de que tú hagas algo o no Hay Pokémon que, de normal Son huidizos Son asustadizos Y huyen Pero al ser Alpha Pues como que se vienen arriba, ¿no? Y te atacan y no sé qué Está muy guapo, tío Mira el Zorba Mira el guapo está el Zorba, tío También lo de los Unown, tío Muy interesante Lo de hacerte conseguir a todos los Unown Yo creo que está muy guapo, tío Yo creo que... Las tareas, tío Las peticiones que había, ¿no? Cómo la gente Iba relacionándose con los Pokémon A medida que tú ibas conociendo los Pokémon Ibas haciendo que la gente También se ayudase de los Pokémon Para seguir prosperando Y ahí vemos al Chimeco ese Que se quedó con la señora esta El Graveler que ha ayudado aquí A esta que le inspiraron Le inspiraron los peinados de De Kirli Del no sé qué Este que quería su Dustox El Weizel de ahí de la entrada Si recordamos Y muchos otros que hemos ido viendo Por ahí Incluso, tío Un personaje que también ha venido Del futuro Fero Que este personaje también Un misterio, ¿no? Misterio de este personaje Este personaje no es No es que sea antepasado de No, no, no Es que este personaje estaba tal cual En... En otro... En otra historia En otra línea alternativa En otra... Línea temporal, ¿no? Has elegido un contrincante Que a poner un combate Dime, ¿contra quién quieres? ¿Contra quién deseas enfrentarte? Mira, me puedo enfrentar A un montón de gente, ¿eh? En combates Vale, 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 vale Eh... Bueno Lo único que le ha faltado quizá El sistema de combate No me ha gustado nada Eso sí que os lo digo El sistema de combate del juego No me ha gustado nada No me ha gustado nada Esto de los estilos fuertes Los estilos rápidos No me ha gustado absolutamente nada No he entendido En ningún momento Cómo funciona Ya lo habéis visto En el mismo combate Contra Arceus Nos marcaba Que Arceus atacaba una vez Y Arceus estaba atacando Todo el rato dos veces ¿Por qué? No lo sé Si iba a atacar dos veces Que me diga Oye, va a atacar dos veces Y yo por lo menos Estoy informado de Oye, me va a hacer dos ataques seguidos Pero... No sé Nunca he entendido El sistema de combate del juego Nunca lo he entendido Pero bueno chicos Muy guapo El tema de completar la Pokédex Que no haya sido solo Atrapar a un Pokémon Sino atraparlo Y además Eh... Pues ir cumpliendo ciertas tareas Es verdad que quizá Al final se me ha podido hacer Un poco pesado Porque eran muchos Pokémon No sé qué Pero bueno Está guapo El ir cogiendo diferentes Pokémon Ir probándolos Ir utilizándolos Ir completando sus Sus diferentes tareas Algunos aparecían salvajes Y era fácil Pues completar las tareas Simplemente Con ejemplares Capturados O derrotados O lo que fuese Y había otros Que por ejemplo Pues eran únicos Por ejemplo el espíritu Pues era único Y había que utilizarlo en combate Para poder conseguir su Su página completa No tengo mucho más Que decir creo yo De hecho A ver Me he pasado al El 142 Era el Unown Ah mira Es verdad Unown también está perfecto Mira Pues tengo dos perfectos No lo sabía No lo sabía Bueno No voy a completarla Porque es perfecta Ya os aviso Tampoco voy a completar Una Shinybex Ya os aviso Pero Chicos Ha estado muy guapo Ha estado de verdad Muy guapo Y el hecho de poder conseguir A los otros iniciales Eso me gusta Que también puedas Conseguir a los otros iniciales Tío Que nunca se puede hacer En los juegos de Pokémon Pues mira Pues aquí si puedes Aquí si puedes Y yo que me alegro Sin más Aquí lo veis 242 Desde 242 Todo a tope Lo único que me ha quedado Es subir a rango 10 Que yo no sé Que tampoco vaya Tampoco va a solucionar No sé eso nada En la vida No sé si es la última vez Que yo voy a jugar a juegos O alguna vez más jugaré Para hacer alguna caza Caza de Shining O algo Pero chicos Aquí se ha acabado Leyendas Pokémon Arceus Juego espectacular Juego espectacular Muy muy bueno Y nos vemos Chicos En la próxima Nos vemos en la próxima Con el próximo juego de Pokémon Ya pues Para el 2023 Porque Yo creo que ya para este año Paca cosa Han salido los remakes De cuarta generación Para la revolución Alguna historia Algún juego Algo Lo veremos aquí En el canal Y si no Pues disfrutad de Horizon Zero Dawn A partir de ahora En principio Volverá a ver Dos vídeos únicamente En el canal Y ya está Muchas gracias a todos Por seguir la serie Y nos vemos En la próxima chicos Chao Game over 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 ¡Gracias!